Bienvenidos un día más a ParalRate y primer vídeo del día Cuartos BTA contra Kensuke, Hachorrap, SamerAguilas del canal, Hachorrap, Murcia Os dejo el link del vídeo y de su canal en la descripción para que le deis amor sin mi carita Ayer tres vídeos, hoy tres vídeos, pero Maral, ¿qué te pasa? ¿qué te está ocurriendo? Así soy, travieso, cuando me pongo travieso empiezo a grabar pam 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 Este pelo chaval, qué pelo rubio, me lo voy a teñir otra vez, de morado, azul, no sé Pero bueno, vamos al fucking lío, me habéis dicho que está muy reñido, así que vamos a ello Si lo habéis visto, verla conmigo de nuevo, si no juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go Volven a tope Pa, pa Pa, pa Ya me muero Vale, dámelo Bueno, bueno, las manitas para arriba, vale Vamos Todo guay, todo guay, todo guay, todo guay, todo guay Vale, no puedo rapear como capo, pero lo puedo hacer desde freestyle, vamonos, ok Estamos listos, manos arriba Ba, 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 va Yo, G G, 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 G La gente lo quiere, la gente lo espera, la gente me dice que yo soy un fiera Me pongo la gorra, me pongo su barba, la cara y la escudadera Pero sabemos que yo sabemos que es que en esto siempre soy un fiera Yo soy capo What's up, freestyleros y freestyleras Mira cómo vienes y me lo creo Yo me recreo en este torneo Manos arriba, así yo me creo El mejor gladiador en este coliseo Dios, como ya vi de reaccionar a una cosa como su cara Es un aso de fero Manos arriba, joder, que me mola Sabes así, de manera de que pueda No sé lo que yo estoy haciendo Soy capo pero de Barcelona a Madrid Solamente porque la victoria yo la tengo porque me apetece Yo soy capo pero a ti te mire 013 A la gente le mola bastante Ahora pueden hacer lo que estoy haciendo Porque sabes que yo vengo y lo hago mal No lo hago genial, lo hago bien en la instrumental Arremato la teoría dentro del canal 10 segundos Me han quedado de lujo las manos arriba Yo vengo solamente para explicarle Que como viene ahora ya me distribuí Solamente pues yo soy el mejor Tengo más canal, más guapo Y mucho más del suscriptor O sea que es capo contra el streamo Creo yo Creo, sí, es streamo vale El primer minuto de Gensuke Como fluido tronco Que he pasado ahí Que maravilla Paral Son mucho más fieles que los tuyos Paral red es más guapo que vosotros dos hermanos Lo siento mucho Este puto pelazo rubio Que parece que me ha cagado una paloma Me encanta Me encanta Rápelo No me igualan porque son dos parras Cuando vengo a dejar campo Como un jodido conejo Soy streamo Pero cuando vengo Ya no soy obeso Solamente tiro la toalla Cuando bajo de peso Y entro Dejo de la rima Cuando vienes solamente te dejan cudo Dice que eres capo Pero no tiene ni siquiera sus huevos Ni de cuerpo No temen Simplemente lo matro a tu cudo El escapo Pero si estuviera en el instituto Ahora no raciona batalla Ahora raciona capítulos de Naruto El puto suero No te lo rima Mira niño como pone cada puta para alfana Soy streamo Cuando vengo a la brifana Porque ninguno de ellos Tiene el parte que más deja nara Yo soy streamo Soy TNTG Cuando vengo pana Soy el puto streamo En el habla hispana Porque son testigo De todas mis jugadas Vaya Vaya Cada semana Como te lo pones de chaval El verdad te lo pones Mira yo cuando tengo el flow Que tenéis que comparse Es 013 Creo que eso me has dicho antes 013 Como el año En que empezó a retirarse Vaya El verdad te lo pones Ya tenemos los raperos No me encanta Me Quieres joderme el estilo Dillato de mierda Ya suena en my bro Yo soy streamo Un gordito vacilo Y tu eres campo Un rapero Que ahora hace una videoreacción ¡CAMPO! Me ha gustado más que el suque O sea Vete a El suque Me ha molado mucho El cabrón Este Es el bateón Te le jodas Cabrón No hay más En un minuto Tope de bueno No sabía que serían capaces así ¿A que sí? No solo las gracias Bueno Ahora si lo que por cuatro Os podéis tirar lo que os dé la gana Vete al tienda ¿Lo queréis o no lo queréis? ¿Cómo? Pues yo que el Lasky Cuando quieras Ponlo ahí Que se maten ahí Lo que quieran Bueno vamos Time to side Bueno vamos No me agrapo, no me agrapo, no me agrapo ¡Eh! 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 ¡Dos, dos, uno! Pensó que te quiero mucho pero ya no te respeta Eres un friki de mierda que en la vida ha visto tetas Ahora yo soy un friki y te cargo esa caneta Porque te estoy matando y encima dentro de tu viñeta Simplemente sabes que tú aquí no vales nada Has visto las manos, no estabas levantada Hablaba de mi camiseta antes, camarada Y tú vas a ser hoy mis camiseta mojada Yo la acabo de ser tomada y viene de nuevo ¡Ah, que está mojado! Soy la camiseta mojada, perfecto Neko Yo soy camiseta mojada y tú eres ojete seco ¡Qué malo eres, no sé! Eres malo, 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 malo Y lo arrepentiré ¿Quieres que lo repita otra vez? Tu camiseta está mojada ¡Y ya sabes de qué! Eres friki y te lo repito bien Eres friki, friki, friki y te lo repito otra vez Quieres joder pero te lo voy a explicar Eres tan friki que Marilyn Barco ha ganado ¡Tú ya eres una persona normal! Oye, no gritas tanto, hermano En serio, gritas demasiado Porque en verdad sabemos que yo ya te apalizado Sencillamente, randa, cojones ¡Eres para que yo y gritas! Pero no te pareces a escones Yo te parezco a escones, tranquilos, malo, vaca Tú tampoco te pareces a una grata Yo no soy escones y tú tampoco, malo, vaca Y vos que lleves sandalias nunca te parecerás a en vaca ¡Claro que sí! Desde el friki y ver el que está ahí por ahí Como tiro para la fada Tranquilito, te quedas clau Tú si te pareces vaca Llega y la tía dice ¡Cuidao! Se ha caído el micrófono Porque es demasiado malo Y me aparece con otro Porque en verdad ya sabemos Que aunque tú me retes el micro Se cae como tu nivel en la FMS Mi nivel se cae en la FMS Pero bueno, ves Dice que decapito Pero bueno también Mi nivel se cae ahí Tranquilito, todo Mi nivel se cae En un sitio donde tú no estás Y yo estoy Pero estás injustamente Y no eres el único También hay mucha gente Porque sabes que soy cruel Sobra el triple que yo Pero yo presto el cuádruple de nivel ¡Tiempo! ¡Eh! ¡Qué joke, hermano! ¡Qué mal! Oye, quiero un aplauso de verdad Que esto ha sido un batallón La concha de mi estampa, hermanito Pues ya se le ha dado a Kenzuque Sin réplica ni nada Bueno, el jurado decide El jurado decide Indiferentemente de lo que diga el público A ver si han votado todos A PTA O... A ver Se lo lleva ¡BTA! ¡BTA! Pues sinceramente No sé dónde ven los votos a BTA Mira que yo Antes de ver la batalla Por los nombres digo BTA le ha pegado una paliza Le ha pegado una follada Que ni el entai Que ve el jodido Kenzuque Pero Viendo la batalla Kenzuque en el primer minuto Está mejor Y en el 4x4 Para mí incluso está un poquito por encima No entiendo BTA No lo entiendo Soy un fanboy Ahora de Kenzuque Primero force y ahora Kenzuque Yo no lo entiendo Me cago en la concha Eh... Decidme en los comentarios Quien pensáis que ha ganado Por favor A ver si me estoy convirtiendo en fanboy Ahora de la gente que odia las video reacciones Muchísimas gracias por estar un día más aquí con Malalrex Y sin más dilación Hasta el siguiente video No...